¡Vamos! ¡Vamos! Gastando las palabras, gastando la saliva Este veneno ya no encuentro otra salida Y la pregunta de todo ¿Cuándo esta mierda terminará? Creo que estoy soñando Este veneno Todos estos defectos que me construyen Todos los defectos que me construyen Me pongo de rodillas para que me pusiden Porque si se trata de cambiar De manera de pensar Eso nunca va a pasar Eso nunca va a pasar ¿Qué es lo que pasará con mi vida? Me di cuenta que ni siquiera yo me conocía Que no era tan fuerte como parecía Esta locura ya había durado más de lo que merecía Esta locura tiene que terminar Esta enfermedad Me está matando Esta locura Me está controlando Me pongo de rodillas para que me pusiden Me pongo de rodillas para que me pusiden Eso nunca va a pasar Eso nunca va a pasar ¿Qué es lo que pasará con mi vida? Me di cuenta que ni siquiera yo me conocía Que no era tan fuerte como parecía Esta locura Esta locura ya había durado más de lo que merecía Esta locura tiene que terminar Mi vida En cada lugar que he estado He dejado una parte de mi pasado Pero cada parte la reconstruiré Con lo poco que he rescatado Ser yo mismo me dio mal de una salida Ser verdadero conmigo me salvó la vida Entendió a convertir el odio en algo bueno ¿Y tú quién eres hoy? Cazando las palabras Cazando la saliva Este veneno ya no encuentra otra salida Y la pregunta de todos ¿Cuándo esta mierda terminará? Lo que estoy soñando Este veneno me está matando Todos estos defectos que me construyen Son los defectos que me destruyen Todos estos defectos que me destruyen Los defectos que me·l ultranacen Estad reducing ¡Suscríbete al canal!